Como hoy, queridos amigos, el pueblo francés a través de la Asamblea lanzó al mundo un desafío por los derechos humanos que no ha sido superado, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto fue un 26 de agosto en el año de 1789, es decir, había pasado muy poco tiempo, desde aquel 14 de julio, cuando el pueblo francés se tomó la bastilla e inició una nueva era en la vida, en su vida política. La Declaración de los Derechos Humanos, que dice que empieza por ser una declaración de los derechos naturales del hombre. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de una manifestación que no es una manifestación, otra cosa que just naturalista. Es muy curioso, pero los franceses, que estaban inspirados en mucho, en un anticlericalismo feroz, empiezan por hacer un reconocimiento de los derechos naturales del hombre. Esos derechos naturales del hombre, ¿de qué vienen? Vienen de la tradición aristotélica tomista. Esa es una contradicción en los términos, probablemente, porque la revolución tendría unos elementos brutales de anticlericalismo. Muchos sacerdotes fueron asesinados, muchas iglesias fueron quemadas durante la Revolución Francesa, y, sin embargo, aquí están hablando de los derechos ciudadanos, empezando por hacer una manifestación del derecho natural. Y esa manifestación del derecho natural es una manifestación que tiene tintes indiscutibles aristotélico-tomistas. Esos derechos esenciales del hombre, reconociendo que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, y que no puede haber discriminación contra ellos, por ninguna razón. Por razón de sus creencias, por razón de sus principios políticos, por razón de su raza, por ninguna razón. Entonces, aquí tenemos, pues, la Declaración de los Derechos del Hombre, que es una confirmación de que esos derechos existen, porque el hombre es un ser dotado de inteligencia y de razón, que participa de la razón y voluntad divina, como diría Santo Tomás. Dicen los quienes escribieron este preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Eso es just naturalismo puro. Ese es el reconocimiento expreso de los valores del hombre. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es un tema fundamental al que le sigue este. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera otra índole. Dice enseguida, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona. Y aquí estamos hablando ya de los derechos humanos promulgados por la ONU, pero basados en la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo individuo. Nos parece inequívoco que en esta Declaración forman parte de los individuos de la especie humana los que están por nacer y los que están a portas de la muerte. Sin decirlo, se condenan expresamente el aborto y la eutanasia. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Otra Declaración de los Derechos del Hombre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por eso son contrarios a los principios fundamentales, lo que hicieron las FARC en Colombia durante años con sus campos de concentración. Lo mismo que los nazis con los campos de concentración en Alemania contra los judíos. Lo mismo todos los tratos crueles o degradantes a que fueron sometidos en el Gulag los perseguidos por el régimen staliniano. Esta es una reivindicación esencial de los derechos. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos personas ante la ley. Esto de dejar unos seres humanos abandonados a su suerte es contrario a la Declaración de Derechos Humanos actualmente vigentes. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrige esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Insistimos en que estamos mirando la Declaración de los Derechos Humanos lanzada por la ONU. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Los derechos con un recurso efectivo, no un recurso nominal, es parte esencial de los derechos humanos. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Tiene que hacerse con acuerdo a la ley preexistente al acto que se imputa con las formalidades propias de cada juicio. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El juez imparcial. Por ejemplo, el presidente Uribe está siendo sometido a juicio por un juez imparcial o la Corte Suprema de Justicia es una organización politizada que no da estas garantías. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La intromisión en la vida personal del presidente Uribe Vélez por el doctor Barceló y por sus amigos es absolutamente violatoria de los derechos humanos cuya declaración estamos recordando hoy. Toda persona tiene derecho a circular libremente, el derecho a la movilización, un derecho esencial. En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. El derecho de asilo. Un derecho por el que Colombia se batió duramente en el caso que tuvo con el gobierno del Perú por el asilo que le estaba solicitando un ciudadano peruano víctima de esta persecución. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. toda persona tiene derecho a una nacionalidad a una nacionalidad porque aquí se estaba discutiendo si los niños venezolanos tenían o no tenían nacionalidad todos tienen derecho a una nacionalidad a nadie se le puede privar arbitrariamente de la nacionalidad. Estos principios de la ONU terminan con una manifestación clarísima como terminan los derechos manifestados en la Asamblea Nacional Francesa. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. La propiedad privada que en la terminología de LOC es uno de los derechos fundamentales que fueron expresamente contemplados por la Asamblea Nacional Francesa y luego por la Asamblea de la ONU en los derechos a los que nos estamos refiriendo como el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Los derechos humanos. ¿Cuánto se habla de los derechos humanos y cuán poco se lo practican? Lo estamos recordando porque en un día como hoy 26 de agosto de 1789 la Asamblea de Francia lanzó la primera versión de la declaración de los derechos humanos y de las libertades civiles que fue entre nosotros traducida por Antonio Nariño y por traducirla y por publicarla fue condenado a prisión durante muchos años. Y esto era una historia, una breve lección de historia que les dábamos a ustedes gracias a Asesco.